Arrestaron al productor de Hollywood, Eric Weinberg, por presuntos abusos sexuales de al menos ocho aspirantes a actriz en California. El también guionista de 62 años fue acusado de 18 delitos graves que incluyen violación, encarcelamiento falso y asalto. Sin embargo, salió en libertad con una fianza de 5 millones de dólares mientras sigue el proceso en su contra. Ahora, Weinberg, les cuento, había sido acusado por agresión sexual en el 2014, pero las autoridades desestimaron su caso. Una nueva acusación desató una vez más la investigación en su contra y aquí les vamos a mantener informados.